Saludos, soy Janiel Jaques del colegio OEMS School. Estoy cursando segundo de secundaria y hoy estaré realizando una entrevista para la asignatura de español. Johnny Jaques es un hombre luchador con más de 30 años de experiencia en los medios de comunicación, tanto en el país como en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Norel. Hoy le estaré realizando una entrevista para conocerlo más a través de él. Saludos, Johnny Jaques, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted, cómo está? Muy bien. Hoy estoy aquí para hacerle una entrevista para darle a conocer más sobre su experiencia y su ámbito profesional. Muchas gracias. Adelante con su entrevista. Nuestra primera pregunta, ¿a qué se dedica? Bueno, nos dedicamos a lo que es la comunicación en el área de televisión y en la radio. Actualmente tenemos un programa de televisión que se llama El Show Grande. Conducción y también producción del mismo. ¿Qué ocupación tiene usted? Imagínate, prácticamente producir un programa de televisión es una ocupación completa que tiene que ver en mi parte desde sonido, iluminación, grabación de los videos, invitación de los talentos a participar en el programa, la conducción como te adelanté y cuantas cosas más dentro de lo que es el programa El Show Grande. Muy bien. ¿Qué inspiro a llegar a la comunicación? Son cosas que a veces nacen de repente en el ser humano. Fíjate que desde pequeño yo estaba motivado por una buena dicción, una buena comunicación. Y sabemos de que nuestra sociedad necesita de esos valores comunicativos. Escuchaba yo la radio, escuchaba yo, veía también la televisión, escuchaba yo a esos maestros de ceremonia, a esos presentadores profesionales. Y me inspiré en ser un presentador, un productor de televisión, un locutor de cabina, un maestro de ceremonias y cuantas cosas de la comunicación. ¿Qué le gusta de la comunicación? De la comunicación me gusta todo, porque a través de la comunicación podemos enviar mensajes, podemos colaborar a tener una mejor sociedad, podemos colaborar cuando hay casos de emergencia. El locutor informa, en la televisión se hacen los análisis, se hacen recomendaciones. Es importante la comunicación. Cuéntenos acerca de su experiencia de tener un programa de televisión en la ciudad de Nueva York por algunos 17 años, aproximadamente. La experiencia ha sido inmensa, importante. Estar en los medios de comunicación allá en los Estados Unidos. Que no solamente la televisión, yo escribí para un periódico. Yo estuve en la emisora 105.9 en Latinomics por espacio de tres años. Pero lo que concierne a tu pregunta de la televisión de mi programa, allá por 17 años, fue una responsabilidad bastante amplia, porque para esos años no teníamos la tecnología de hoy en día. Los dominicanos, la diáspora dominicana establecida en la ciudad de Nueva York, no tenía información directamente, como es ahora, precisa, en tiempo real. Tenía que esperar que nosotros, los productores, conductores de programas de televisión, le lleváramos esas informaciones, en mi caso, a través del canal 35 de la estación Time Warner Cable. ¿Considera usted que para la comunicación, en sus mayorías de casos, hay que tener pasión por ella? Bueno, en mi caso sí. Hay que tener la vocación, hay que tener la pasión, el talento sobre todo, el deseo de hacer de que las cosas salgan lo mejor posible. Quizás otro está en la televisión accidentalmente. Una mujer puede estar en la televisión por su cara bonita, por tener cierta influencia. En mi caso es la pasión vivir lo que estoy haciendo. ¿Desde qué año o edad está usted en los medios? Estoy desde el 1984. Pero de edad, diría yo, desde los 16 o 17 años, ya compenetrado con la comunicación. Y ya de manera profesional, a partir de los 18 años. Muy bien. ¿Se considera usted una persona trabajadora y luchadora? ¿Por qué? Claro que sí. Porque si tengo más de 30 años en la comunicación, los años van marcando la pauta de lo que uno hace. Los años dicen qué tiempo es que uno va a estar. Si un año te dice que estuviste un año solamente, te quedaste un año. Pero si pasa de 10, de 25, de 30, de 50 años, ha sido exitoso en eso y ha tenido un trayecto bastante largo. ¿Considera que el dicho lucha por tus sueños si lo quieres lograr? ¿Aplica con usted? No solamente aplica conmigo, aplica con aquel que estudia. Y no importa que sea la carrera de comunicación, puede ser medicina. Porque todo debe nacer en una ilusión, en un sueño que no es acostado. En un sueño que tú puedes estar hasta en un mueble con los ojos cerrados. Eso es un sueño. El sueño aplica conmigo satisfactoriamente. Y me siento agradecido porque Dios me ha dado la fuerza para seguir. Yo pongo la motivación. Dios me da la fuerza para yo seguir hacia adelante. Y la responsabilidad de poder servirle a la sociedad hoy en día como comunicador. ¿Cuál sería su consejo para la sociedad? O para esta generación. Bueno, para la sociedad porque tu generación es parte de la sociedad. Que debemos tratar de estar más unidos. Que debemos mirar más al prójimo con acciones. Que debemos sentir que no es un solo barrio. No es una urbanización. No es una ciudad, un municipio. No es un país. Es un mundo compartido por todos. Bueno, distinguido comunicador y comerciante Johnny Jaques. Gracias por su tiempo y por permitirme entrevistar. Gracias a usted, señorita, por estar aquí con nosotros. Gracias por darme esa oportunidad de dirigirme a ese maravilloso público que le sirve a través de este importante canal de televisión o emisora de radio a la cual usted pertenece. Muchísimas gracias por su invitación. Saludos, soy Johnny Jaques del colegio OEMS School. Estoy cursando segundo de secundaria y hoy estaré realizando una entrevista para la asignatura de español. Johnny Jaques, un hombre luchador con más de 30 años de experiencia en los medios de comunicación, tanto en el país como en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nuremberg. Hoy le estaré realizando una entrevista para conocerlo más a través de él. Saludos, Johnny Jaques. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted? ¿Cómo está? Muy bien. Hoy estoy aquí para hacerle una entrevista para darle a conocer más sobre su experiencia y su ámbito profesional. Muchas gracias. Adelante con su entrevista. Nuestra primera pregunta, ¿a qué se dedica? Bueno, nos dedicamos a lo que es la comunicación en el área de televisión y en la radio. Actualmente tenemos un programa de televisión que se llama El Show Grande, conducción y también producción del mismo. ¿Qué ocupación tiene usted? Imagínate, prácticamente producir un programa de televisión es una ocupación completa que tiene que ver en mi parte desde sonido, iluminación, grabación de los videos, invitación de los talentos a participar en el programa, la conducción como te adelanté y cuantas cosas más dentro de lo que es el programa El Show Grande. Muy bien. ¿Qué inspiro a llegar a la comunicación? Son cosas que a veces nacen de repente en el ser humano. Fíjate que desde pequeño yo estaba motivado por una buena dicción, una buena comunicación y sabemos de que nuestra sociedad necesita de esos valores comunicativos. Escuchaba yo la radio, escuchaba yo, veía también la televisión, escuchaba yo a esos maestros de ceremonia, a esos presentadores profesionales y me inspiré en ser un presentador, un productor de televisión, un locutor de cabina, un maestro de ceremonias y cuantas cosas de la comunicación. ¿Qué le gusta de la comunicación? De la comunicación me gusta todo, porque a través de la comunicación podemos enviar mensajes, podemos colaborar a tener una mejor sociedad, podemos colaborar cuando hay casos de emergencia, el locutor informa, en la televisión se hacen los análisis, se hacen recomendaciones, es importante la comunicación. Cuéntenos acerca de su experiencia de tener un programa de televisión en la ciudad de Nueva York por algunos 17 años aproximadamente. La experiencia ha sido inmensa, importante. Estar en los medios de comunicación allá en los Estados Unidos, y que no solamente la televisión, yo escribí para un periódico, yo estuve en la emisora 105.9 Latino Mix por espacio de tres años, pero en lo que concierne a tu pregunta de la televisión, de mi programa, allá por 17 años, fue una responsabilidad bastante amplia, porque para esos años no teníamos la tecnología de hoy en día. Los dominicanos, la diáspora dominicana establecida en la ciudad de Nueva York, no tenía información directamente como es ahora, precisa, en tiempo real. Tenía que esperar que nosotros, los productores, conductores de programas de televisión, le lleváramos esas informaciones, en mi caso, a través del canal 35 de la estación Time Warner Cable. ¿Considera usted que para la comunicación, en sus mayorías de casos, hay que tener pasión por ella? Bueno, en mi caso sí, hay que tener la vocación, hay que tener la pasión, el talento sobre todo, el deseo de hacer de que las cosas salgan lo mejor posible. Quizás otro está en la televisión accidentalmente. Una mujer puede estar en la televisión por su cara bonita, por tener cierta influencia. En mi caso es la pasión vivir lo que estoy haciendo. ¿Desde qué año o edad está usted en los medios? Estoy desde el 1984, pero de edad, diría yo, desde los 16 o 17 años, ya compenetrado con la comunicación, y ya de manera profesional a partir de los 18 años. Muy bien. ¿Se considera usted una persona trabajadora y luchadora? ¿Por qué? Claro que sí, porque si tengo más de 30 años en la comunicación, los años van marcando la pauta de lo que uno hace. Los años dicen qué tiempo es que uno va a estar. Si un año te dice que estuviste un año solamente, te quedaste un año, pero si pasa de 10, de 25, de 30, de 50 años, ha sido exitoso en eso y ha tenido un trayecto bastante largo. ¿Considera que el dicho, lucha por tus sueños, si lo quieres lograr, aplica con usted? No solamente aplica conmigo, aplica con aquel que estudia, y no importa que sea la carrera de comunicación, puede ser medicina, porque todo debe nacer en una ilusión, en un sueño que no es acostado, en un sueño que tú puedes estar hasta en un mueble con los ojos cerrados. Eso es un sueño. El sueño aplica conmigo, satisfactoriamente, y me siento agradecido porque Dios me ha dado la fuerza para seguir. Yo pongo la motivación, Dios me da la fuerza para yo seguir hacia adelante, y la responsabilidad de poder servirle a la sociedad hoy en día como comunicador. ¿Cuál sería su consejo para la sociedad? ¿O para esta generación? Bueno, para la sociedad, porque tu generación es parte de la sociedad. Que debemos tratar de estar más unidos, que debemos mirar más al prójimo, con acciones, que debemos sentir que no es un solo barrio, no es una urbanización, no es una ciudad, un municipio, no es un país, es un mundo compartido por todos. Bueno, distinguido comunicador y comerciante Johnny Jaques, gracias por su tiempo y por permitirme entrevistar. Gracias a usted, señorita, por estar aquí con nosotros. Gracias por darme esa oportunidad de dirigirme a ese maravilloso público que le sirve a través de este importante canal de televisión o emisora de radio a la cual usted pertenece. Muchísimas gracias por su invitación.